¿Las bananes o no morrón? ¿Las las bananes? ¿Las las bananes? ¡Va granquitear! ¿Las banane de la majors? ¿Las bananes? ¿ bissemanes? ¿Las bananes? ¿Las bananes como todas en el veto? Con las targeting Si tu creas ABOUT ¿Las bananes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bush, bounce! ¡Ay, paaní me ira, díselo, late. ¡Ay, paaní me ira, díselo, díselo! ¡Oe! ¡Chokka! ¿Por qué no se quedó en el lado? ¡Va, vaga, vaga, vaga! ¡Va, vaga, vaga! ¡Va, vaga, vaga! ¡Va, vaga! ¡Va, vaga! ¡Va, vaga! ¡Va, vaga, vaga! ¡Va, vaga, vaga! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 y y y i ah 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 Moro, moro, moro. Moro, moro. Moro, moro, moro. 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 Moro, moro.